La concejal de Cultura en Funciones, Carmen María Rodríguez, presidió el acto excusando la ausencia del alcalde Alfonso Fernando Cerón. Un acto al que asistían varias de las personas que han formado parte de ese jurado entre las que destacaba el alameño Pablo Blesa, quien en su intervención destacó la riqueza de la lengua castellana. Porque esta es nuestra lengua nacida aquí en este perruño que es España y debemos cuidarla, acicalarla, mantenerla viva y que sea nuestra patria, nuestro país, obviamente, con la proyección hacia América Latina. Obviamente los premios de hoy tienen un sabor iberoamericano tremendo. Cuando leímos el primer premio, supimos que era muy difícil hacerse pasar por un cubano de la manera que lo hacía el cubano. Pero es que cuando leímos el de Gladys, yo dije, venga, abramos la plica. Es una latinoamericana. Es una latinoamericana seguro. Y era una mezcla de española con latinoamericana. En este caso, venezolana. Estamos aquí también para que la lengua castellana siga teniendo vigor y relevancia. Y, por supuesto, en tercer lugar, estamos aquí, sobre todo y también, para recordar a una figura tan grande, en todos los sentidos, en el humano, en el intelectual y, por supuesto, en el literario, como era Alfonso Martínez Mena. El segundo premio, dotado con 1.500 euros, fue para la venezolana Rosa Gladys, quien se trasladaba desde Tenerife, ciudad donde reside, hasta Alhama, para recoger el premio y leer su relato. Un cuento cargado de sexualidad entre el drama y el humor. Cuento que llevaba por título Cinco camas para un muerto. Casilda, que por su noble cuna y su explosiva belleza se cotizaba a precios de oro, no se metió a puta ni dio marcha atrás. Cumplió su promesa. Se casó con el impresentable de Calixto Escodero, a quien siempre consideró como un vulgar repartidor de droguería, de índole quebradiza y mate, sin roce social, sin encanto ni beneficio. Sin embargo, aquel miope, flacuchento y desangelado, ocultaba bajo la bragueta un atributo imponente, eficaz e inagotable. La noche de bodas fue un encuentro de cíclopes hambrientos. A él le movió el orgullo, a ella la venganza y a los dos el vicio. Una vez saciados, sucios y rotos, cada cual se entregó al sueño, con el único encarnizado deseo de sobrevivir siete días más para poder destrozarse de nuevo. El primer premio se fue a Cuba, a Ciudad de la Habana, donde reside Antonio Carballo, el ganador de los 3.000 euros de este primer premio y con quien se conectó telefónicamente. Y, como sabe, estamos en la entrega de premios del certamen literario del que ha sido usted ganador. Le llamamos con todos los asistentes para que diga unas palabras y haga los saludos que usted quiera y reiterarle desde este ayuntamiento, desde esta concejalía, desde este municipio de Alhama de Murcia, nuestra más sincera enhorabuena. Antonio. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy contento con el premio. Lamento, como ya dije, en una pequeña nota que envíe no haber podido arreglar las cosas para ir. También era hace un poco tiempo, ¿verdad? Espero que en un breve plazo, quizás el año que viene, pueda agradecerle personalmente. Sé que hay un grupo de amistades mías de Anuncia que han tenido la amabilidad de representar en su mayoría relacionadas con el mundo de la literatura, pero bueno, prácticamente amistades mías. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Y bueno, son en su mayoría hermosas mujeres que van a un arreglar mucho más bien ayer. Aquí están y María José Gómez a continuación de su intervención. Pues va a hacer lectura de supuesto premiado. Esa hermosa mujer ha tenido mucho gusto en mi carrera porque era la organizadora del primer premio internacional que yo en él. Y a partir de ese momento nos hemos hecho una amistad que ya dura más de estar. Y fue la persona que me enseñó mucho de este mundo, me dio muy buenos consejos y me animó a no desparecer cuando las cosas iban mal. Es una gran amiga. Una amiga residente en nuestra región asistía en su nombre y fue la encargada de dar lectura a su cuento que llevaba por título El cráneo de Adolf Pols. A pesar de haber perdido a sus padres y tres hermanos en la terrible conflagración, cada vez que Anastasia abría la boca de este tema lo hacía para reclamar el olvido bien hechor. Todo lo contrario del otro hermano superviviente, alto oficial de la KGB, colocado de improviso en la picota pública por supuestos abusos a prisioneros nazis. La causa de nuestra estampada hacia la isla, un ser que destilaba rencor por los poros de su piel y llamaradas vengativas por sus ojos. No atribuí pues demasiada importancia al curioso incidente con la matriusca y su contenido óseo. Poco antes de esto, mi adorada mujer, Natasa, había vuelto la espalda sin despedirse, dejando en mi corazón el sinsabor de los malos presentimientos. El ritus amargo de su rostro me decía que muy probablemente no nos volveríamos a ver, que su emberto cuerpo en lago, alejándose sin adiós de nosotros, no se apretaría otra vez entre mis brazos santillanos. El muro de Berlín se transformaba por entonces en surtidor de insospechado souvenir del mayor traspié de la historia contemporánea, y muchos estudiantes cubanos regresaban a la isla que haría acontecidos y confuso.